Hola, soy Estel de Kupo. Hoy voy a presentarles una de las grandes inversiones del mundo de rigging, el RIGPRO IH-1000. Para empezar, quiero que sepan que el IH-1000 es un bolivasto eléctrico trifásico para cargo de una tonelada. La versión del control directo y del control de bajo voltaje son disponibles. Se pueden ser moldados en posición nominal o invertida. Cumple con las exigencias de las clasificaciones de FEM-2M e ISO-M5. Ahora comienzo por la carcasa. La carcasa es de aluminio fundido por gravedad con la pintura eposílica para ser resistente a la corrosión. Su protección es IP54. La cadena es de aleación de acero al carbono de grado 80 con acabado de fosfato negro para ser anticorrosión. Está precisamente calibrada y tratada térmicamente para tener la máxima solidez y la resistencia al desgaste. Su factor de seguridad está 7 a 1 para ofrecer mejores durabilidad y seguridad. Ahora vemos la guía. La guía de MC NIRON para la cadena asegura la cadena en su centro para reducir la potencia del atasco y al mismo tiempo protege la rueda de la humedad y de los bobos. Ambos del cancho superior y el inferior son de acero forjado de alta resistente a la tensión. Con tratamiento térmico se puede girar por 360 grados y están equipados con un cierre de seguridad. El motor que lleva el polipasto es ligero pero propusto. Su ciclo de trabajo es de 40%. Ahora escuchen. Mi silencio, ¿no? Sí. Funciona tan silenciosamente que el promedio de ruido de operación está bajo de 65 dB. Ahora ya conocen al H-1000. Vamos a ver cuáles son sus características de seguridad. Primero, el freno del motor de control directo es electromagnético. Opera simultáneamente en el caso del fracaso de la electricidad para asegurar la seguridad. Segunda, el embraque deslizante protege el polipasto del perjuicio causado por la sobrecarga y al mismo tiempo asegura la vida del polipasto. En el caso de la sobrecarga, el motor sigue funcionando pero el embraque deslizante sujeta el polipasto para que no carguen más. Así reduce el potencia de elevaciones peligrosas. Tercero, con un sensor de calor empotrado cuando la temperatura interior de operación llega a 140 centígrados. El mecanismo de protección se activa y no permite levantar el cargo, sino descargarlo. Y ahora, ya saben que el H-1000 combina el ligero, la seguridad y la operación fácil en un solo producto. ¿Para qué están esperando? Contáctenos en CETIDA. ¿Sí? Gracias por ver el video.